¿Cuántos? 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 ¿Tenés huevos? Pásamelo. Te lo iba a pasar. ¡Uuu! Bueno Maxi. Un equipo en la FBPA. FBPA. ¿Tenés huevos? Pásamelo. Eh... Jugaban los 11 y... Tanto los centrales como los laterales tiraban el offside. Pero los tiros libres. ¡Locora! ¡Uh! Lo tiraban re bien boludo. ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Se quedan re pagando. Primero jugá boludo, después conseguir cornea. No, ya está, ya me viene. ¡Mirá cambiará todo papá! ¡Eso! ¡Buena! ¡Uff! ¡Ahora sí! ¡Ahí está! Ya vos como me dan una espada. ¡Bah! ¡Oh! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Bueno, bueno! ¡ transformación sin 12… ¡Mirá malos! ¡Mira! ¿Qué haces? ¿Este equipo juega eso? Si, si, siempre desborda y tira al centro, ese hijo de puta No puede ser que pasen un choco por el lado de la pelota no es la perca Te escucho la vida como si estuviste cayendo en un precipicio Este boludo Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va te la contas Dale, dale Que risa, vel Metele hijo de puta La concha de tu madre La puta que te parió Tan malo sos Vete tranquilo Te entiendo Horrible con ganas le pegó Con ganas, eh Con ganas le pegó horrible Dios mio, que vergüenza que me da Yo quiero escuchar a Maxi Pues estoy callado hace media hora Y La verdad que no, no me gusta Ese caco Pero bueno Menos, menos si llega a irle mal No, no creo Contra Chicago sería muy fuerte Muy fuerte Se recibirían de piche frio Kill me perdió 4 a 0 con Sarmiento No, no Mira por toda la línea Perdona, perdona, no te vi No te vi Elcito, güey Miraba acá arriba, así que no Voy a asistir, pero voy a seguir bruna Repasando de gacha No, no empecé a decir Eso es la última vez que él hice yo Ya medio que lo agoté diciendo eso Bueno, bueno, bueno Bien, a ver Propito Bueno Shit Ah Que me caguen dos veces, eh Listo Que penal pelotón Que penal pelotón Se derrumbó 10 minutos después de que se tiró, te digo Va a hacerte la... Picártela, güey Pero arriba a la derecha, güey Ah, bueno Ah, bueno Yo espero le matine mi mano al arquero, güey Si, me la das par servio, güey Si, me la das par servio, güey Es porque sos negro, güey Tira al baño, güey Qué? Buena, buena No mando, no mando, no mando Buen paz Qué buen pase, Gaby No es todo tuyo Tiene banal Qué left, tío Tira acá arriba, Nared Dale, Bruno Buena jugada Bueno, no dejen la repetición, voy al baño No, no la cortamos entonces Cortemos la repetición, gente, ya escuché Ya se pasa atrás Buen paz Buen paz Buen paz Buen paz Para que todos hagamos el mismo tiempo sincronizado Buen paz Pachorra Pachorra Linda patada Como hubiera dicho alguna vez En otro partido Bruno Que linda patada Siempre volando La hicieron bien Se hicieron muy bien Uy peli No, acá Es Hola Hola dice el otro Por comilón Por comilón le puse Kamikaze Uy boludo que tengo un 10 No se porque Ahí está el me bajo Alto bug era eso Le bajo la regla Ah bueno Acá Buena voz Vamo 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 Yo me voy a terminar lesionando De tanto digo dolor Unos sin cintura Bien Kevin Vamos ¿Vamo? 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 No se lo vi ¡Ah! ¡Estaba negro! ¡Buena! ¡Buena! Como a Meli Espera, espera, espera que la va a tocar Ah, no, no la tocó, mire No, sí estaba recontra marcada Con lo puerco que son Paz, que lele adquiero ¿Dónde la viste, no? Ah, está Más loco, más loco Yo lo poco me con el aire que tengo En cualquier momento hago el trotecito del lesionado Ahí está Ven, adelantá Fiu Para acá, salimos Valer, no Vamos Es increíble, la primera vez ganamos un partido con un jugador menos Pero haciendo el gol con un jugador menos Pachorra está Pachorra tiene que reservar el lugar, no más Y se reservó, sí Sí, vamos No No